en San Vicente como en banda y para eso lo tenemos a Enrique Quique Parra para charlar con nosotros. Quique, un gusto saludarte, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Quique, te consultamos, te llamamos y obviamente también te agradecemos la predisposición para saber ya si hay de alguna manera un informe de lo que ha sucedido, en lo que tiene que ver con daños y demás, luego de, bueno, que nos sorprendiera, si se quiere, ¿no? Por lo menos al común de la gente lo que ha sucedido tanto en San Vicente como en banda. Bueno, primero decirte que sí, por ahí es cierto, el común de la gente sí, porque no está en el tema, nosotros no, porque teníamos tanto el servicio meteorológico como la alerta temprana de la provincia, anunciado que entre ayer, anoche y esta madrugada íbamos a tener una emergencia meteorológica. Obvio que uno nunca sabe en qué lugar va a ocurrir, ¿no es cierto? Eso es así. Y tampoco la dimensión exacta no la puede saber. Dicho esto, es como vos dijiste, hubo un viento fuerte de 90 kilómetros por hora aproximadamente en una franja en la zona de San Vicente, después también hubo tormenta, y casi no llovió en San Vicente, y después hubo tormenta también de viento en banda, y en Jardín América, en una franja donde solamente afectó una casa que, más allá de cables de luz y árbol y eso, pero en lo que es vivienda, una casa. En el caso de Jardín, esta mañana vinieron a buscar los recursos, se les entregó. En el caso de San Vicente y banda, los intendentes con su equipo están haciendo el relevamiento, porque bueno, yo siempre insisto, cuando uno piensa en San Vicente, piensa en el pueblo, pero en realidad son muchos kilómetros cuadrados de colonia, y los intendentes tienen la responsabilidad de hacer la evaluación en toda la zona. Una vez que ellos hacen la evaluación en toda la zona, asisten a los que ellos están en condiciones de asistir, me pasan la demanda a mí. Hasta el momento, estoy obviamente informado, a las 15 ocurrió esto en San Vicente, pero no me ha pasado todavía el informe de la cantidad de asistencia que nos van a solicitar al Estado, digamos, así que bueno, el dato de familia, te quiero decir, no, ese dato no tengo. Ayer se hablaba, yo hablé con la esposa de Cristina Novoa, la diputada, la esposa del señor intendente, y bueno, me manifestaba que había unas 15 o 16 casas que habían tenido algún, habían estado de alguna manera afectada. Eso de alguna manera afectada es, puede haber perdido el techo completo, puede haber perdido el techo de una galería, o sea, ese informe va más fino, me pasan ellos después y en función a eso nosotros damos la respuesta. Más allá que ellos, obviamente, desde ayer apenas ocurrió, están dándole respuesta a los casos más críticos, más graves, digamos, los hechos que se volaron completamente. Claro, claro, por eso insistimos, y yo decía el común de la gente, en el inicio de la charla, insistimos de que, ya que todo el mundo tiene cuentas de Facebook, de Instagram o incluso de Twitter, que sigan las diferentes cuentas para estar atentos, para prevenir, para no salir en el medio de la tormenta, para tomar las precauciones del caso, que es un poco lo que insistimos, de hecho, siempre decimos cuando tenés un evento grande y si lo vas a hacer a cielo abierto, consultá alerta temprano, consultá a los diferentes medios. Por eso está bueno insistir, insistir, insistir con esto, Quique, para que la gente también tome la dimensión, la magnitud y la importancia de prevenir, ¿no? Totalmente, bueno, parte importante, muy importante de nuestro trabajo, que por ahí es el que menos se ve, es la prevención. Obviamente que lo que la sociedad ve es cuando el equipo de la protección civil, la defensa civil, salen por la calle distribuyendo cosas, pero en realidad el trabajo importante, verdaderamente, es lo que nosotros hacemos en los municipios, en las escuelas, en las comunidades aborígenes, que tiene que ver con la prevención, y la prevención es parte de lo que vos estás diciendo. Cuando hay diferentes niveles de prevención, pero me refiero a la prevención de la gente común y corriente. Por un lado, escuchar los servicios meteorológicos, el que quiera, no vamos a discutir acá quién tiene acierta más, el que quiera, el que quiera. Puede escuchar cualquiera, sí, claro, puede escuchar cualquiera, todo está bien. Que lo único que nos faltaría en este país es tener una grieta con los servicios meteorológicos. Claro, sí, quién dice que llueve y quién dice que hay viento. No, 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 por eso yo siempre digo, nosotros en la provincia, como provincia, tenemos alerta temprana. ¿Alguien quiere mirar un servicio meteorológico de Paraguay? Está perfecto si también va a decir cosas similares. No hay ningún problema de donde sea. Pero es importante tener eso en cuenta para no hacer un viaje, no salir, bueno, no organizar cosas al aire libre. Si es verano y uno está en el río, salirse del río, de la pileta, es muy peligroso. Obvio que cuando hay un viento y hay voladura de techo, nadie lo puede prever, porque eso no, 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 el vecino nada puede hacer con eso. Pero sí es conveniente estar dentro de la casa. Entonces, por eso refuerzo lo que voy a decir de la importancia de estar alerta. A veces pasa que el servicio meteorológico informa que va a haber una tormenta y esa tormenta pasa, no ocurre, eso no es porque erró, sino porque por ahí los vientos de altura cambian la tormenta hacia otro lugar. Entonces, a veces la gente dice, no, si no, la otra vez hablar no pasó nada. Bueno, mejor si no pasa nada, hay que festejar que no pase nada. Pero siempre hay que estar alerta y decir cualquier servicio meteorológico que informa que hay una tormenta, es porque ellos están en su sistema midiendo que va a haber una tormenta. O sea, si después hay un cambio, no es matemática, entonces si hay un cambio es por diferentes cuestiones meteorológicas que, bueno, desviaron la tormenta 50 kilómetros para un lado o 100 para el otro. No es porque ellos dijeron cualquier cosa, digamos, me refiero a cualquier servicio meteorológico, el que sea. Siempre pasa ese tipo de cosas. Entonces, por ahí la gente, bueno, piensa que no, que dicen cualquier cosa, no es así, digamos. Muy bien, Quique, te agradecemos, le insistimos a la gente, a la audiencia, a los amigos que están escuchando, traten siempre de prevenir, de guiarse por las diferentes cuentas, los diferentes informes también. Y, bueno, obviamente vamos a estar al pendiente también de los últimos resultados que son, obviamente, los resultados más finos de todo esto que ha pasado. Así que te agradecemos mucho. Y es cierto también que esta temporada es una temporada donde habitualmente llegan muchas tormentas muy fuertes, a veces con mucho caudal de agua, en este caso con fuertes vientos. Así que a estar muy atentos y, como siempre, agradecerte la gentileza de atendernos siempre. Gracias. Y para terminar, decir, desde el 30 de agosto al 30 de noviembre es la temporada de tormentas en Misiones. O sea, que está previsto que en cualquier momento podamos tener estos eventos fuertes en forma localizada. Perfecto, buen dato. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande, Quique. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Enrique Quique Parra, charlando con nosotros desde el área de, obviamente, que competen lo que tiene que ver con todos los servicios de asistencia también. Tras, bueno, en este caso, los vientos fuertes que se dieron en distintos puntos de la provincia. Reiteramos, por eso estar muy atentos. No es generar psicosis, siempre lo decimos cuando hablamos con, inclusive, Fabio Cabello, que siempre es como nuestra guía de cabecera, acá para saber cómo se va a comportar el tiempo. Particularmente porque es un pedido mío y yo siempre pido que lo llamen a Fabio. Pero abranse a la posibilidad de leer todos los pronósticos, de, obviamente, estar atento también a las alertas y empezar a convivir con eso, ¿no? Sabiendo que uno puede prevenir un montón de cosas. Lo material, lo material definitivamente en algún momento se recupera, ¿no? Pero es bueno cuidar la integridad física, no salir en horarios donde, bueno, se avecina el frente de tormenta y tener mucho, mucho cuidado. No desafiar al tiempo ni al clima, de eso se trata. 11 de las 11, Arielito, llévatelo.